Música Hola, hola, que bendición tan grande que estés nuevamente aquí conmigo Y hoy quiero mandarle muchos saludos y muchas bendiciones a Verónica Buitrón Rosas Rosy Ábalos de Tabasco, Tomasa Fomperosa, María Bel, Aurora Paredes de la Ciudad de México María del Rosario Pacheco Díaz, Paula Andrade, Alicia Pernillo, La Pastora Zeny Vázquez, Guzmán de Chetumal, Lina Tadeo, Mercedes López, Hidalmis de Rodríguez de Nicaragua Celia Corona, Lara de Jalisco y Carmen Harris Un besote a todas ustedes, muchísimas gracias porque siempre están al pendiente Y por sus bellos comentarios Bien, hoy les voy a enseñar, vamos a pasar esto aquí Les voy a enseñar una belleza de rosa, es la rosa de Castilla Vamos a comenzar Yo tengo aquí cortados ya unas piezas, verdad Que es de 4 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho Son 24 piezas, de esta manera Bien, en este caso yo estoy ocupando tafeta, vamos a quitarle el alambrito que no nos sirve para nada Ustedes pueden ocupar organza, satín, pueden ocupar también tela de satín Este, y cualquier listón que tengan ustedes a la mano ¿Qué vamos a hacer? Ya que tenemos nuestra cinta de esta manera, ya cortada las 24 piezas Ya cortados Vamos a doblar hacia la mitad Este es por donde cortamos ¿Sí? Y vamos a doblar por el lado que no está cortado Vamos a doblar así, de esta manera Que quede del lado derecho, en este caso porque yo, yo, ocupo la mano derecha ¿Verdad? Vamos a cortar a la mitad Y vamos a hacer esto Vamos a cortar Y redondeando Y nos va a quedar de esta manera Y así vamos a hacer este, todos los Los Las 24 piezas A la mitad Y nos va a quedar de esta manera Ustedes pueden hacer un molde Si ustedes lo quieren cortar de tela Y lo pueden hacer de esta manera Para que también lo puedan hacer Ya con el molde, en cualquier tipo de tela De preferencia La que se pueda La que pueda tener así como que un Una textura para poder quemarla Que en este caso sería satín, raso ¿Verdad? Y más o menos de ese estilo, las telas De esta manera vamos a ocupar Vamos a cortar nuestras 24 piezas ¿Qué vamos a hacer? Ya que tenemos nuestras cintas Ya redondeadas Vamos a ocuparla de esta manera Vamos a ocupar nuestro dedo Vamos a envolver Así que con nuestros otros dedos Vamos a Tratar de envolver nuestro dedo Este pulgar Y le vamos a hacer por la parte de atrás A que se acuchare un poquito Vamos a la parte de abajo Envolvemos nuestro dedo Así sosteniendo de esta manera Y vamos a pasarle por la orilla A que se acuchare un poquito O a que se doble Ustedes lo pueden hacer también Con una este Con una vela La verdad a mí me es muy difícil Se me hace más práctico El encendedor Lo puedo manejar más rápido Si tengo que quitarlo Por si se quema Y así Así nos vamos a ir con todo Con todos nuestros 24 piezas O pétalos En este caso Para hacer nuestra rosa de castilla Y aquí tenemos nuestros pétalos Como pueden ver Ya están quemaditos Vamos a ocuparlos de esta manera Ustedes pueden hacer Las flores que yo les enseño Yo solamente les muestro En este caso la flor Ustedes lo pueden hacer En juegos de baño Bolsas En moños En lo que ustedes quieran hacer Y en mi canal Les pongo a su disposición Más de 300 videos Para que ustedes puedan ver Varias manualidades Y varias flores Varias puntadas Que pueden poner en sus trabajos Y pues bien Este Vamos a ocupar Dos pétalos Y no le vamos a poner Hasta la mitad Vamos a sacarlo un poquito Como la cuarta parte O lo que es un dedo Que serían unos 2 centímetros Que serían unos 2 centímetros Más o menos Y vamos a En este caso vamos a hacerle Una puntadita pequeña Para que a la hora de jalar De fruncir No se vaya A zafar Bueno Más o menos Lo que es un dedo Son unos 2 centímetros Más o menos No es a la mitad Y vamos a Poner 8 8 pétalos En la primer parte Si Aquí 8 pétalos Aquí vemos 2 4 6 8 8 pétalos Donde nosotros vamos a Fruncir un poco No mucho Y vamos a dejar Así un huequito Pequeño Donde nos quepa el dedo ¿Verdad? Vamos a Unirlo aquí Con la primera Y vamos a A rematarla Para que así Podemos cerrar Nuestra primera parte ¿Si? Ok Vamos a A cortar Y a dejarlo De esta manera ¿Si? Aquí vamos a hacer 6 2 4 6 Y luego acá Igual 3 6 Y este De 4 Y vamos a hacer Lo mismo Que hicimos aquí Pero Van a ser 4 partes Bien Ya que terminamos Las últimas 4 Estas son de 6 De 6 Y de 8 Vamos a Ir girando Hacia adentro Que quede hacia adentro Lo acucharadito Y vamos a ir Girando De esta manera Que nos va a quedar Aquí el centro Este Vamos a coser Para cerrar Nuestro Nuestra parte del centro Bien Yo aquí tengo Mis 4 piezas ¿Qué vamos a hacer? Yo aquí tengo Este pedazo De telap Nada más Para poderles decir Cómo se cose la flor En este caso Este Yo tengo aquí La hoja bordada Con dimensión Y aquí arribita O abajito De la cajita De descripción Pueden encontrar El enlace Vamos a ponerlo De esta manera Vamos a poner Nuestra Nuestra primera parte Que es la de 8 Y vamos a coser Por todo alrededor Y así vamos a ir cosiendo Vamos a empalmar Esta Luego vamos a Esta otra Y luego hasta el último En el centro Vamos a poner Esta última Y así Las vamos a ir cosiendo Ustedes también Las pueden poner Hacia abajo Esta al revés Y también queda Otro tipo de flor Pero a mí me gustó Más de esta manera ¿Qué les parece? La verdad Se ve espectacular A mí me encantó Ustedes pueden poner Este bello toque Klaus En cualquiera De sus manualidades Yo aquí la tengo Con una cosmetiquera ¿Verdad? Como ustedes pueden ver Aquí la tengo Con una tafeta matizada Y la verdad Las dos se ven espectaculares La pueden hacer Con cualquier tipo De listón Y aquí arribita Ahí con un circulito O abajito En la cajita De descripción Pueden encontrar Cómo armar Una cosmetiquera Esta es la puntada De pata de gallo ¿Verdad? La rosita bordada Puntada margarita Y aquí la tengo Con esta hojaga La verdad Me encantó Se ve espectacular Y pues espero Que a ti también Te haya encantado Bien Yo quiero mandar Otro saludo A Edith Paiva De Salvador Bahía Zueli Meneses De Río de Janeiro Brasil De Requelmer De Venezuela Reina Luna Dora Salazar Gloria Chavarría Femaria De República Dominicana Margarita Giraldo Muñoz De Colombia María del Carmen Moreno De Duarte De Venezuela María Guadalupe Guajardo De Apodaca Nuevo León Thanks A Roberta Comeau Isa Cortés Benedita Pestam Silvia García Y Luz del Carmen Ramírez De Nezahualcóyotl Un besito A todos ustedes Y muchas gracias Por estar presente Y pues bien Yo te pido Que me regales Un dedito arriba Y es muy importante Y les pido un favor Que compartan Es importante Para que sigamos Creciendo Y sigamos Llevando Bellas manualidades Para ti Y pues bien Yo te mando Un besote Dios me los bendiga Grandemente No te olvides Suscribirte Y al ladito Está una campanita Dale click Para que Te lleguen Las notificaciones De los videos Que se van subiendo Y pues nos vemos En una próxima Los quiero mucho Besitos Bye Mua 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 ¡Gracias!